Hola, bienvenidos a Suspiros. Pues aquí tenemos muchos pasteles para ustedes con una variedad de más de 40 pasteles. Detrás de mí aquí tengo los pastelitos individuales. Luego tenemos un pastel chico que puede ser para 4 o 5 personas. Y tenemos nuestro pastel regular que es para 15 o 18 personas. Empezando con nuestro pastel de 4 leches, es como nuestro típico 3 leches pero con yogur. ¡Qué delicioso! Luego pasamos al choco shake que es uno de mis favoritos y tiene chocolate y vainilla. Así que puedes probar un poquito de los dos. Y enseguida de eso tenemos el cajeta que tiene cajeta, dulce de leche y vainilla. Como pueden ver se ven deliciosos todos y con más de 40 sabores. Tienen que venir a probar cada uno. Aquí tenemos una devanadita de nuestro pastel 3 leches cajeta que cada uno viene con su vasito de leche por aparte si quieres tu pastel más jugoso todavía. Mira qué delicioso. Y aquí en el display case, puedes ver algunos de nuestros 40 sabores, incluyendo algunos de mis favoritos. La fruity addiction y la red velvet. La perfecta additiona a cualquier sospedos cake es, of course, tu cake toppers. We offer different cake toppers from our Happy Birthday pack to a perfect cake topper for any general reveal. A boiled girl cake, a Best Dad cake topper, some balloons. Anything you might want as a cake topper, we have it. And in addition to that, we do also offer candles for any occasion. Here's some number candles. This is our special flower candle. And to wrap up any party pack you might need, we have our plates, napkins, and coats. Here in the store, we also have our Balloon Bar by Suspiros, where you can choose your own balloon color, your own ribbon color, and get little different balloon packs, including our Baltimore, which is right here. We also have our San Diego, and our Novales, which you can add to any pink or different birthday cards. It's a one-stop shop for anything you might need.